Muy queridos hermanos y hermanas, la alegre noticia es que Cristo ha resucitado. Hoy celebramos esa gran fiesta de la esperanza. Cristo venció a la muerte. Y la liturgia de esta solemne vigilia, como la hemos estado viviendo, está llena de signos. El sirio es el signo de Cristo resucitado, que ilumina las tinieblas, ilumina la realidad humana y nos invita a la Pascua eterna. Y la Palabra de Dios nos ha recordado los pasos de la historia de la salvación. Fíjense qué importante es tener memoria de lo que ha sucedido. Los grandes errores de la humanidad se cometen porque se nos olvidan los hechos, los acontecimientos y volvemos a repetir los errores. La historia no es sólo hablar de hechos pasados, sino recordar la vida, el acontecer y las circunstancias del mundo. Y la historia de la salvación es recordar el inmenso amor de Dios hacia la humanidad. Y como lo hemos escuchado, Dios creó al hombre para que fuera feliz, pero prefirió pecar y ofender a su Creador y oponerse al proyecto de Dios. Y aún así lo vuelve a salvar, y lo vuelve a salvar, y vuelve a pecar el pueblo y lo vuelve a salvar. Y lo que hoy celebramos es la salvación definitiva. Ya no sólo en el mar rojo, ya no sólo a través de los profetas, sino a través de su Hijo Jesucristo hecho hombre, que asume la muerte de cruz como lo hemos celebrado el día de ayer, y paga con su propia sangre el rescate por toda la humanidad. No podríamos entender la resurrección de nuestro Señor Jesucristo si no vivimos la pasión, si no vivimos la muerte en la cruz, y si no entendemos esa victoria de nuestro Señor Jesucristo, no como para volver donde estaba. La resurrección de nuestro Señor va más allá. Fíjense en la resurrección de Lázaro, lo sencillamente lo vuelve a la vida. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no sólo vuelve a la vida a nuestro Señor, sino que da vida a nosotros. La vida nueva, la vida de la gracia, la vida de la Pascua, el paso. Y aquí es donde quiero invitarles a que nos detengamos un poco, en el paso. El paso que a la luz de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo debemos dar todos y cada uno de nosotros. Si no lo hacemos, nos quedamos recordando el acontecimiento histórico de la Pascua, pero no nos va a decir nada. Y este año de la misericordia es importantísimo que nosotros, a la luz de la Pascua, a la luz de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entendamos la necesidad de la transformación del cambio, el cambio de mi vida, el cambio de ese hombre viejo por el hombre nuevo, el cambio de actitudes. Y nos vamos a fijar en Pedro, del que nos ha hablado el Evangelio, en el último, los dos últimos renglones que escuchamos del Evangelio. Pedro, podríamos dar el nombre de cada uno de nosotros. y nosotros, nosotros como Pedro, vivimos situaciones difíciles, vergonzosas. Las mujeres habían ido al sepulcro, no lo encontraron. Viene, el ángel les dice que no lo busquen entre los muertos, que lo busquen entre los vivos, que recuerden lo que él les había enseñado, y vuelven aquellas mujeres desconcertadas, les dice, les comentan a los apóstoles y las juzgan de locas, desvariadas, no están coordinando bien, la pena les botó la canita. Pedro, estaba ahí, y estaba sumido en la pena y en la vergüenza. Le dolía la muerte del Señor, y le dolía igualmente la vergüenza de haberle fallado en el último momento. Hacía unas horas lo había negado. dos días antes lo había negado, se había avergonzado de él. ¿Qué sentiría Pedro? ¿Qué carga emocional tendría Pedro en esos momentos? Y luego todavía aquellas mujeres le dicen ya no está en la tumba. sin duda alguna que eso que hoy llamamos depresión, remordimiento, sentido de culpa, lo experimentaba Pedro. Y pudo haberse sumido él solo ahí, pensando y autocastigándose por haberle fallado al Señor y sufriendo por la muerte del Señor. Pero no, se levantó, fue al encuentro, a buscar un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Fue a la tumba y nos dice San Lucas que entró, que vio que la vio la tumba vacía y salió con esa incertidumbre. ¿Qué pasó? Ciertamente ya no estaba ahí. Pero él recuerda las palabras del Señor sobre la necesidad de ir a Jerusalén, sufrir, padecer, morir y resucitar al tercer día. y lo comprobará esa misma noche cuando el Señor viene hacia ellos y se muestra vivo, resucitado. a Pedro le cambió la vida, el encuentro con Cristo resucitado le cambió la vida y así nos puede cambiar a todos nosotros. solo tenemos que animarnos a ir al encuentro de Cristo resucitado, de Cristo salvador, de Cristo vivo, de Cristo amor, de Cristo perdón y misericordia. a veces nos unimos en nuestras depresiones, en nuestros problemas, en nuestras enfermedades, en nuestras dudas, en nuestra pereza, en nuestro confort, a veces nos unimos en nuestras críticas, en destruir a las demás personas, en criticar la sociedad, la autoridad, la iglesia y cuanta institución. a veces nos unimos en ese remordimiento y en ese hacernos daño interno tratando de culpar a los demás y no afrontar nuestra propia realidad. Hermanos, ¿cuál es la piedra? Las piedras que nos bloquean para ese encuentro con Cristo resucitado. Porque nosotros podemos ser ese sepulcro tapado, bloqueado. Y el Señor respeta esa libertad que tenemos y no le queremos abrir, no nos queremos encontrar con Él. estamos tan felices y contentos rumiando nuestra miseria humana, nuestro pecado, nuestras faltas que preferimos seguir ahí. ¿Dónde está la esperanza que tenemos en Cristo resucitado? ¿Creemos o no creemos? y si creemos en Cristo resucitado ¿qué nos detiene? El resucitado cambia la vida y la cambia para bien. El resucitado transforma, el resucitado libera, ya no con las aguas del Mar Rojo para liberarnos de un pueblo pueblo que esclaviza. Nos libera con su gracia y con su amor para superar el odio, el pecado, el egoísmo, la soberbia, la injusticia. Vivimos un mundo marcado por la soberbia, por la violencia, por la criminalidad, por el pecado, por el hedonismo. y nos contentamos solo con criticar, con culpar. Encontrémonos con Cristo resucitado para que Él cambie nuestra vida, para que Él cambie nuestras familias, para que Él cambie nuestras actitudes, para que podamos vivir esa experiencia de Pedro, de levantarse, de ir hacia el resucitado, de llenarse de gracia y fortaleza, de disipar sus dudas y encontrar al Maestro vivo que le pedirá y le cuestionará sobre su amor. esta noche en esta hermosa vigilia, la madre de las vigilias, le pedimos a Cristo resucitado que transforme nuestra vida. Así como nos decía la lectura de la carta del apóstol San Pablo describiéndonos ese paso tan bello y hermoso del hombre que cambia, que se transforma, que aprovecha la gracia de Cristo, que disfruta del perdón y de la misericordia y que deja atrás al hombre viejo el pasado y escribe una nueva historia en su vida, la historia del amor a la luz del resucitado. Cristo ha vencido a la muerte, ha triunfado y nos asocia a su gloriosa resurrección porque sencillamente nos ama y nos quiere. No juzguemos de locos a quien nos hablen de Cristo resucitado, enlo que escamos así por esa gran verdad y también nosotros pregonemos la Cristo ha resucitado, Cristo nos da la vida eterna y nos invita a la pascua eterna. No tengamos miedo al compromiso, no tengamos miedo a la verdad, no tengamos miedo al encuentro con Cristo resucitado y que esta celebración, esta vigilia nos haga renovar nuestra fe, nos haga renovar nuestra vida, nos haga renovar nuestra relación con Cristo para tener la experiencia del resucitado, que así sea. Amén.